Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidas a un nuevo vídeo. En el título del vídeo del día de hoy, en esta ocasión vamos a estar hablando de Lele Pons. Pues sí, como ya lo estuvieron escuchando, vamos a seguir hablando de Lele Pons, porque después de que se le estuvo cancelando, por supuesto, maltrato animal, y no digo supuesto porque lo tomé a menos, sino porque legalmente pues no estaban encubriendo ningún delito, todo estaba bajo la ley, pero para muchas personitas esto se trataba de maltrato animal, puesto que pues sabemos que estos tipos de especies pues no son, digamos, para tenerlos de mascotas, que sean domésticos, sino que son animales salvajes, y bueno, se habló todo un tema, que se lo tenía en la alberca, que porque estaba con la boca, con cinta, y bueno, este tipo de cosas. Después de todo esto, resulta que su novio, su novio que es un cantante, Guayna me parece, bueno, es con él que estuvo haciendo una colaboración musicalmente, y le fue súper súper bien, bueno, ahora es su pareja sentimental, y pues resulta que él es el dueño de este animalito, y estuvo haciendo algunas publicaciones en su cuenta de Instagram, se las voy a poner a continuación, y ahorita lo platicamos. Saludos Corillo, ¿qué tal? En los pasados history le expliqué la diferencia entre un alligator y un cocodrilo, lo que estaba con nosotros en la piscina era un alligator, que es un animal nativo de la parte sur de los Estados Unidos, especialmente en Florida, aquí los ves a cada rato, en el campo de golf, en tu patio, en tu cochera, porque son animales que viven aquí por donde quiera, están los alligators, es un alligator rescatado, el tape en la boca era para evitar las mordidas, porque es un alligator y son muy ágiles, la piscina tenía un tratamiento especial para que viniera parando nosotros, pero obviamente eso no lo explicamos en el video, yo creo que las personas de acá de la Florida están bastante adelantadas con este tema, las otras personas me disculpen, porque no lo expliqué, ¿verdad?, y no es usual para ellos ver este tipo de contenido, pero nada, no esperaba que llegara hasta aquí, realmente no quería explicarlo, porque voy a tener que seguir dando explicaciones. Así que nada, mi gente, manteniéndolos informados, no soy un maltratador de animales, soy un pet lover, tengo seis perros en mi casa, de hecho ahí habían tres perros, y lo menos que queríamos era quedarnos sin otro perro, así que esas eran otras razones por las que el alligator tenía un tape en la boca, así que discúlpenme por la falta de información y por no haberlos informado, a mis fanáticos alrededor del mundo, los quiero, los amo, no soy un cabrón, no soy un abusador de animales, estamos súper tristes por este tipo de noticias, nosotros amamos los alligator también, pero nada, por acá seguimos, los quiero, buen día, es buena dicha. Ok, pues ahí está la información o lo que dijo él en sus historias de Instagram, ya nos explicó que no es un cocodrilo, es un caimán, pero pues la verdad, siendo sinceros, si nos ponemos a investigar, porque yo lo hice, dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un caimán y un cocodrilo? Bueno, pues son cositas como muy chiquitas, ¿no? No, al menos que yo creo que seamos biólogos pudiéramos notar todo eso, porque pues encontré que diferencias en cuanto al hocico del animal, encontré también en cuanto al tamaño, en cuanto a su forma de ser en la naturaleza y cositas así. Bueno, también ya dijo que él ama a los animales, ama a los caimanes, que tiene animalitos en su casa, esto de los perritos está súper bien, pero creo de nueva cuenta que hay animales que pueden ser mascotas, puedes tenerlos en tu casa y todo bien padre, pero pues hay animalitos que no. Yo sé y en Estados Unidos también ya lo estoy diciendo más en Florida, pues hay muchos y sí, es verdad, yo tengo pues una tía que vive allá y sí ha comentado que sí, pues se llegan a meter a los patios y cosas así, ¿no? O sea, sí, esto sí es verdad. Pero bueno, ahora les toca a ustedes decir qué piensan acerca de esto. Una cosa, tal vez puede ser que sí haya muchos y que pues pueden ser legales, pero pues de nueva cuenta pienso que hay animales que son, pueden ser domésticos y animales que tienen que estar en la naturaleza. También considero que en ocasiones, pues el hombre es el que muchas veces invade los hogares de este tipo de animales. Entonces, pues bueno, es obvio que después van a estar apareciendo en el jardín de tu casa, puesto que tú ahí invadiste, ¿no? Con esto no quiero decir que el animalito pues esté mal cuidado, ni que sea maltratado, ni nada de eso. Creo que ellos tienen la posibilidad económica, pues que bueno, si ya tienen este tipo de animales, creo que tienen la posibilidad económica de tenerlos bien y tener sus permisos y todo, ¿no? Yo creo que de ese lado, pues sí, el animal ha de estar bien cuidado y protegido. Pero pues bueno. Bueno, ahora les toca a ustedes decir qué piensan acerca de todo este tema. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Por lo pronto, esto va a ser todo en el video de hoy. Suscríbete a este canal si todavía no te suscribes, picándole el botoncito de rojo de abajo que dice suscribirse. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También te voy a dejar mis redes sociales en la pantalla. Y por último, ya sabes, déjame tus comentarios aquí abajo o qué otros chismes, dramas quieres que traiga aquí a este canal. Ahora sí, yo me despido. Nosotros, o sea, tú, yo, nos estaremos viendo en otro video, en otro chismesito. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.